Buenas noches Milton, efectivamente la discusión de cómo y quién operará el metro de Quito es en este momento lo que le quita el sueño al alcalde Yunda sobre todo porque la obra física está ofrecida para finales de marzo y en este minuto no hay quien opere el sistema y aunque el alcalde afirma que se están cumpliendo los plazos es evidente que falta mucho tiempo todavía para que los quiteños podamos utilizar este sistema de transporte Veamos la nota Bienvenidos al Quito que queremos Se ve lejano ese diciembre de 2015 cuando se firmó el contrato para la construcción del metro en la alcaldía de Augusto Barrera Los quiteños sabíamos que era una obra grande, complicada, inédita pero en ese optimismo que a veces nos arrebata pensábamos que cruzaríamos la ciudad bajo tierra al cabo de unos cuantos años Lo que no esperábamos es que esos años se hicieran tan largos Originalmente la operación comercial debía empezar a finales de 2019 pero no fue así y ahora muchos coinciden que quizás esto sucede en 2022 La suspensión de la reunión del directorio que se tenía programada para la última semana del año y donde estaba dentro del orden del día avanzar en estas definiciones es decir, existen un cúmulo de señales más bien negativas que nos hacen vislumbrar con pesimismo el futuro inmediato del metro Las señales negativas a las que se refiere PAES se intensificaron los últimos días con reuniones de consejo y de directorio que terminaron abruptamente con la renuncia del gerente de la empresa pública metropolitana Metro de Quito con sospechas sobre supuestos amarres y sobre todo con la exigencia de saber cuál es el modelo que se optará para operar el metro y cuánto tiempo tomará ponerlo en marcha A partir de la decisión que es un tema que todavía está pendiente deban pasar al menos seis meses para que esta decisión pueda implementarse Estamos hablando en buen romance de que a partir de ahora al menos unos doce meses para que esto se ponga en orden y pueda empezar a funcionar El exgerente del metro nos recibió el último día de su gestión Dice que renunció porque considera que su presencia es un escollo político y prefiere dar un paso al costado Lamentablemente en este momento toda la discusión recae en que si es un modelo de alianza estratégica o es un modelo de contratación por servicios El modelo que sea, los dos son legales El único problema es el tiempo que toma estructurar cada una de las cosas Ayer el alcalde Yunda anunció que el modelo escogido será la contratación por servicios contradiciendo a quienes afirmaban que se buscaba la alianza estratégica por supuestos amarres Esa mala idea que se quiere vender de decir que la alianza estratégica es entregar a alguien a dedo es absolutamente falso y bajo ese criterio lamentablemente la decisión técnica se ha politizado Imagino que con todas las exposiciones que han hecho ya tienen hasta decidido porque aquí lo que se nos han expresado es eso ya está decidido, es decir, ¿no es cierto? Tiene que haber un concurso público es decir, esto tiene que ser con absoluta claridad ¿Qué le ofrece la empresa A, B o C a la ciudad? ¿En qué condiciones? ¿Cómo es el modelo? Con la contratación por servicios la empresa del Metro contratará a un operador internacional bajo concurso que maneje el sistema y a la vez capacite a operarios nacionales para hacerse cargo definitivamente Por servicios hay cómo hacer pero posiblemente el Metro opera el 2022 y eso realmente no es el compromiso que el alcalde Jorge Yunda ha generado con la ciudad Que hay un responsable un responsable político un responsable que con su liderazgo tiene que dirigir hacia dónde va este tema El alcalde quiere disipar la desconfianza y asegura que el proceso marcha ya sin contratiempos Mientras tanto los quiteños seguiremos esperando y preguntándonos ¿Cuándo podremos usar el Metro? Tomás Chufardi, 24 horas Eso es todo de mi parte Muy pronto regresaremos con más temas a fondo Buenas noches